Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra, esa viola, saltar balcones y abrir ventanas, y las muchachas se ven a abrir. Me gusta el vino tanto con las flores y los amantes, pero los señores, me encanta ser amigo de las leones, y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, hoy pedir y ser feliz es mi color de entidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, y todo el tiempo para ver su estrella, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, por venir y ser feliz es mi color de entidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, por venir y ser feliz es mi color de entidad. Bueno, y este es un exquisito tema del cantautor argentino Facundo Cabral. No soy de aquí, no soy de allá. Es una versión más hecha con mucho amor, y bueno, es una manera más para hacer un tributo a este gran cantante. Bueno, y de esta manera los quiero invitar a sobrellevar de la mejor manera la situación que estamos viviendo en nuestro país, tanto en las ciudades como en los campos. Pero no de manera indiferente. También tenemos el derecho de protestar pacíficamente por las injusticias que se cometen en nuestro país. Los invito a suscribirse al canal, darle un me gusta y compartir este video. Bueno, y los invito a adquirir el libro Caminando con la Muerte. Un libro escrito en tiempos de pandemia, y ahí está uno de mis escritos. Los invito a adquirirlo a precio de pre lanzamiento desde $30,000 pesos. Cualquier información lo dejo aquí en la página de YouTube. Y ahí está uno de mis escritos. ¡Viva! 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 ¡Viva!